Aquí no me vas a salir, es que aquí tenemos un problema, o sea, este es sin duda el más difícil ¿Me puede salir? Por favor, me estoy poniendo muy nerviosa ¡Hola Olis! Bienvenidos un día más al canal Si es la primera vez que me ves aquí en pantalla, no olvides suscribirte y darle a la campanita Y seguirme en mis redes sociales y en mi canal de AFMR y en el show de Tequendo y Laia Oli Y este es mi libro, os dejo el link en la cajita de información para que... Para que lo tengáis y lo podáis leer Bueno, hoy estoy aquí para aprenderme bailes de TikTok, sí Porque es que estos días que estoy tantas horas en casa, como debe ser y como tendría que estar todo el mundo Me paso muchas horas en TikTok, o sea, de verdad, estoy mucho tiempo en TikTok Y cada vez me salen en TikTok más bailes Por cierto, este es mi TikTok, si queréis podéis ojearlo y seguirme Total, que como cada vez me salen más bailes Me han entrado muchas ganas de ponerme yo también a bailar y a aprenderme esos bailes Porque tú los ves y dices ¡Qué guay! Tampoco parece tan difícil Sí, yo puedo hacer esto, es súper chulo, vaya ritmo tiene Así que bueno, he elegido unos cuantos que los tengo por aquí Y tengo que decir que hay algunos que son fáciles y otros que son un poco más difíciles Porque si escojo todos difíciles, este vídeo no termina nunca El primero es este, que yo creo que es fácil, ¿vale? Yo, de todos los que he visto, yo creo que este es el más fácil Porque es que los demás tienen, o sea... Vale, a ver, el principio es fácil pero luego hace unas cosas muy raras que no sé si me van a salir Por cierto, llevo de outfit una sudadera muy larga y unas botas He querido ponerme algo así ancho y cómodo para poder bailar bien Vamos a empezar haciendo un dueto a cámara lenta Ah no, no he puesto cámara lenta, qué lista Eh, parezco muy torpe haciendo esto, parezco muy torpe bailando Vale, ahora que veo en los TikToks esta sudadera no queda bien, no queda nada bien Creo que me voy a cambiar Vale, mucho mejor así Volvamos a la cámara lenta en dúo No, 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 a ver Es que no puedo Qué mal, qué mal A ver, oye, no puede ser, este era el fácil Voy a intentar hacerlo ya a cámara normal Que yo creo que al hacerlo tan lento al final es hasta difícil hacerlo ¡Oh! Que no me sale No, no puede ser, no puede ser, o sea, este es el fácil No voy a la vez que la música, porque voy descoordinada Voy a intentar hacerlo sin el dúo A ver si me sale, no creo que lo pueda hacer con todos los TikToks Pero lo voy a intentar A ver si con este me sale Oh, me ha salido Me ha salido bien Y tampoco he tardado tanto Así que, bueno, pues este es el resultado Vamos con el siguiente Y este es como, o sea, voy a ir alternando Fácil y difícil Ahora vamos con uno difícil Bueno, para mí es difícil O sea, yo veo que aquí hay un montonazo de pasos Que, mmm, si tengo que memorizarlos Y hacerlos yo sola, no sé cómo va a salir Vale, la canción me gusta mucho Pero el baile va a ser un poco complicado Es que aquí yo veo que hay como dos cosas que a mí no me van a salir La cosa esta que hacen en los bailes, que es como Bueno Y luego es esto así de Pero bueno, quizás si lo practico bastante Me sale al final Vamos al dúo y lo voy a ver hacer en... Me estoy poniendo ya nerviosa Lo voy a intentar hacer en lento Uy Esto no me va a salir No, 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 no A ver, a ver, es muy complicado esto para mí A ver a cámara normal Me estoy poniendo muy nerviosa Pero es que esto es muy difícil Es que este ni de broma me sale a mí sola sin tener el baile al lado O sea, ni de broma Es imposible Vale, lo voy a dejar así Porque creo que es lo mejor que me puede salir Ha sido con un dúo y a cámara lenta Pero es que si no, no me sale O sea, llevo un montonazo de rato intentando aprenderme este baile Yo creo que si estuviera pues un día entero para aprenderme este baile O varios días, pues al final me saldría Pero es que me lo quiero aprender ahora para el vídeo y no me sale Pero bueno, lo practicaré más estos días y cuando me salga lo haré y lo subiré Así que estad atentos estos días a mi TikTok Pero ahora de momento en este vídeo no me sale O sea, me sale así, como vais a ver ahora Bueno, pues como hemos hecho uno difícil Ahora toca uno un poquito más fácil Si es que eso es posible Vamos a intentarlo, a ver Va, va, este no es difícil, Laia, va Este te tiene que salir Lo único que no me sale es que este paso de ¿Cómo llega aquí? A ver, un momento Me estoy liando ¿Es así? A ver si me sale a cámara rápida ¿Puedo bailar bien? Por favor, o sea, tan difícil es Gracias Ya se me ha olvidado Vale, no, no Concéntrate, Laia, concéntrate Ay, es como que me pierdo Es que no puedo coordinar Mira, no me sale bien Pero lo voy a intentar ya directamente Sola No, no, no ¿Ves? No, ya, no Me he equivocado No, no, no ¿Me puede salir? Por favor Vale, he hecho demasiadas versiones O sea, este es como el tercero o cuarto que guardo ya Y creo que lo voy a dejar así Mejor ya no me puede salir Creo que es el que he estado más rato haciendo No puede ser No puede ser O sea, este era uno fácil y sencillo Pero bueno Me lo he aprendido Que ese era el reto No puede ser No puede ser O sea, aparte de ser súper largo Es súper rápido Y con un montón de cosas Cámara lenta Ni así me iba a salir Pero bueno ¿Me puedes? ¿Cómo me aprendo? O sea, que alguien me explique ¿Cómo me aprendo esto? O sea, no me lo puedo aprender yo sola esto ¿Qué hace con la cabeza? O sea, no lo entiendo A ver qué tal me sale rápido O sea, es una locura Pero a ver qué tal Eh, ni de broma Volvamos a hacerlo lento Aquí tenemos un problema O sea, este es sin duda el más difícil Es que no me vas a ver Es que Vale, parece que me lo voy memorizando Yo sé que no es un TikTok perfecto Y además lo he hecho a cámara lenta Y entonces luego a cámara normal se ve un poco raro Y yo estoy muy fantasma Un momento Así Y además lo he hecho en dúo Y no sola Pero es que lo he visto imposible Digo Es que no termino el vídeo O sea, no puedo hacer este TikTok Si no te fijas mucho Parece como que me sé el baile Pero en realidad Yo estaba mirando todo el rato A ver qué hacía el TikTok Para imitarlo Así que Este es el resultado Ahora toca uno fácil Menos mal Bueno, yo creo que es fácil Porque además es el baile de la macarena Pero he hecho de manera un poco con un ritmo diferente Y luego al final tiene unos pasos de baile que no me sé Bueno, total, es este Este parece fácil O sea, parece fácil Tú lo ves así O sea Parece fácil Lo voy a hacer en cámara normal Porque ya esto me tiene que salir A ver No me sale No me sale lo del final ¿Por qué? Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Ay, por favor No es tan difícil Voy a intentar hacerlo yo sola Ta-ta-ta-ta Vale, vale, vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Vamos a ver, eh Vamos a ver Pues por fin me ha salido como quería más o menos Es que, o sea, no sé por qué Los que son más fáciles Como que me cuesta más rato que me salgan Es como que me los aprendo Los hago Pero no me salen como yo quiero Así que los grabo mil veces Hasta que me salen como de verdad quiero Y entonces me paso mucho rato más Que con los difíciles ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ap! ¡Ap! vale sí ahora que lo veo otra vez puede que sea más o menos fácil a ver qué tal me sale la cosa que me salga vale 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 no empecemos la ya por favor no empecemos ahí me estaba saliendo bien no me he desconcentrado vale ahí se me olvidó el siguiente paso después de esto pero que he hecho que he hecho con las manos o sea por favor ay no 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 vale este es el que más rápido me ha salido pero también supongo que es el más fácil y el más lentito y tal así que así es como ha quedado bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan encantado los bailes que hayáis disfrutado o os hayáis divertido un poco mientras menos aprendía dejadme en los comentarios cuál de estos bailes es el que os ha gustado más a vosotros cuál creéis que me ha quedado un poquito mejor o bueno menos peor que el resto y os estaré leyendo y nada no olvidéis seguirme en mi tiktok un besazo enorme a todos y hasta el domingo que bueno no sé si hoy es domingo no pero hasta el próximo vídeo adiós